¿Qué pasa pichas locas? Aquí estamos en Superhot, soy muy sexy y vamos a meter la contraseña que es Soy el madafaka, eh, soy el, quiero, me cago en Soy el madafaka, pues esa Que hijo de su madre, ¿cómo que hace eso de negado? Enter, authorize password, lol Lolazo, xd Ahora sí, ¿no? Ah, ahora sí, vale, es que era una o era la otra, bueno Pues aquí estamos en el vídeo de Superhot, que tantos gustos, os gustó muchísimo No sé cuántos likes llegamos, pero vamos a poner un retico de 3.000 likes, ¿vale? 3.000, si os mola Superhot y queréis que siga subiéndolo Porque a mí me mola bastante, ok, pues aquí estamos en Superhot No me acuerdo de qué, qué, qué era aquí, qué, 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 no, este mapa no lo he jugado yo Se me va, se me va, se me va el madafaka Vale, pues esta vez lo voy a hacer todo, lo voy a, uy, estoy mirando esta cámara y la tengo aquí Perdonadme por el saludo, que lo he hecho mirando a otra cámara pensando que... Es que claro, le estoy grabando a esta cámara, no a esta, que esta es la webcam y esta es la buena Vale, pues es que esta es la buena, esta, esta es 60 FPS en 1080 y se nota, se nota They cracked the system, ¿vale? Ellos han craqueado el... No me fastidies, picha Déjame en paz, que yo tengo que matar No, amigo, amigo, lol Se ha bugueado esto un poquillo, pero... No pasa nada, ellos han craqueado el sistema Vale, pues solo sabemos que han craqueado el maldito sistema Pues, shock, tengo que ir a por ellos, ¿vale? Sí, voy a ir a por este A ver si... Vale, un puñetazo, porque... Tío, si le da un puñetazo, no me fastidies, tío Voy a estar yendo una y otra vez, porque este es más complicadete Este es más complicadete, a ver si ahora me impara, ¿vale? No, tío, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Muchacho Esto, aquí no hay armas, aquí no hay armas, tío No hay armas, así que they cracked the system, ¿vale? Pues tengo que ir aquí A ver, lol Lol Hostia, que vienen Vienen y... Vale, pues he roto esto Hostia, pero es que estos... Vale, pues voy a coger el arma Voy a disparar aquí Dios Menos mal que me he movido para allá Vale, entro la cabeza Voy a ir con la calma Este me dispara, este caca Vale, perfecto Muy bien, estamos haciéndolo muy bien Sí, señor A ver, ahora... A ver, este... No, 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 no Tranquilo, no asmo, pues le tiro la esta Le cojo su arma Le reviento con una balita por aquí ¿En serio está disparando desde allí? ¿O desde dónde han salido estas balas? No lo sé, pero tengo miedo Tengo miedo No sé dónde están Los... ¿Madafakas? A ver, sí, 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 sí Vale, ah, vale Que soy yo disparando muchas balas Ok ¿Dónde está el que queda? Hostia, ahí está Ahí está Vamos Dime que le doy Vamos, vamos No Sí Madre mía Superhot Dios Es acostado Mira, mira la repetición Superhot 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 Tenía que romper eso, creo No sé si lo tenía que romper o no Pero bueno, yo lo he descraqueado Y un puñetazo Le meto una escopetazo Le meto otro Me viene otro No pasa nada Me lo cargo también Le tiro la escopeta Coge el arma Y empiezo Ay, que se me monta la pierna Sí, es que Como hoy vengo de jugar un partido Pues eso, mía Y le tiro la escopeta Vale, venga Chuparla, claro que sí Venga, vámonos Vámonos A la siguiente Tío, no me digas que le he dado No me digas que le he dado Are you with them? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué rayada? Es el mismo mapa Ah, vale Dios ¿Qué rayada? Yo digo No, por favor El mismo mapita No, hombre Ay, Dios mío Por cierto, no le he dicho Bueno, en este vídeo Pero ya sí lo he dicho En alguna ocasión ¿Lol? We can see you What the... Bueno Que voy a subir Una cancioncilla Que me ha hecho I miss you What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Pues eso, que voy a subir Una cancioncilla Y espero que os guste muchísimo Esta semana la voy a subir Así que estaros atentos A los vídeos Del canal Y nada Incoming presented To incoming the message Vale Hay que chatear I want to play Stupid password Quiero jugar Password estúpida Vale Kaka Oh, estaba escribiendo Kaka De verdad Something weird happened I think I just My self In the game It's I didn't do my wrong But son Lole Es que esto es un juego Y tiene una historia Que ahora mismo Estoy hablando yo Con el colega este Y me dice Something weird happened O sea, algo extraño Ocurrió Creo Que acabo de verme A mí mismo En el juego No parecía Mi habitación Pero era como Pensaba Como que sí Como que sí lo era Like in a dream Como en un sueño Lolazo I got in Ah, o sea Lo borra Esto es una rayada Esto es una maldita Esto es una maldita rayada Me encanta It's been broken From the beginning Come on I was the one Who told you about it You Dice que estaba roto Desde el principio Que vamos En plan Venga, vamos Tío I was the one Fui el único Que te dijo Sobre esto You always Me on one You always No sé lo que significa I didn't write that Sounds like you're Playing too much Lol Es como que yo estoy Escribiendo y alguien Me está cambiando Las palabras For real Where are you acting Like this Veis, mira, por ejemplo Lol, ahora mismo se hable Estoy escribiendo yo Inicial No, yo no estoy escribiendo O sea, estoy escribiendo Pero no estoy I don't think Lol I don't think Me están hackeando No message Me están hackeando Lolazo Me hackean Me hackean Me están hackeando Bien fuerte Qué cojones Ay, qué, qué, qué Cómo me gusta este juego Me están entrando calores Y todo Madre mía, chaval Madre mía Qué cojones está pasando Bueno, dejadme en los comentarios Qué opináis de esto Qué os parece este juego Si lo habéis jugado Si os gusta Si no os gusta Dejadme Hombre, supongo que si os gustará Porque si no, no estaréis viendo este vídeo O a lo mejor solo os gusto yo Y estáis solo viendo mi carita Que también es posible Pero no creo que pase eso Walk Ok, pues hay que andar Keep moving Vale, pues yo Me mantengo moviéndome Yo sigo moviéndome Pero no pasa nada Supongo que tendré que ir moviéndome Good Stand still Stand still Stand No Shit Cómo que shit, tío Que me No Shit Shit Cómo que shit Que no sé sentarme en este juego Cómo me siento yo aquí en este juego Stand still Don't move Vale Pues no me muevo Fine Five, four, three Ah, vale, perdón One Go ¿O qué pasa? Good dog Super Ya está Super Hot Super Me trata como si fuera un perrito Me trata como si fuera un perrito Me cojones ¿Qué estás contando? Vale, vale Vale, muy bien Me he pasado un mapita Sin moverme Me dice You are not in control O sea que No, me están hackeando Pero de verdad, eh Me están hackeando la vida Me están hackeando la maldita vida Tío, esto es increíble Tío, me encanta Make him fly Tengo que hacerlo volar Popum Venga, vuela Vuela A ver si cojo la escopeta Cojo, cojo la escopeta Venga, va Ahora vuela más todavía Make him fly ¿Tendré que saltar yo? ¿Tengo que saltar yo? No, creo que no Vale Yo estoy moviéndome Para que el tiempo corra Hostia, acá hay otro What the fuck Vale, pues Ahora mismo Me estoy viendo Como el que me estaba viendo Yo en la habitación Ok, ok Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo ¡Ah, LOL! Que me quedo suspendido en el aire Si no me muevo también Hostia No, no, no Oh, oh, oh Oh, yo, yo, yo Yo hará out, dice Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No Caca, tío Caca, madre mía Esto me gusta Me gusta, me gusta mucho Make him fly Cojo esa escopeta Vale Lo tengo a este Dios, madre mía, chaval Ahora no tengo Dios No tengo misión ¿Cómo le tiraba a esto, tío? Así, click derecho Vale, voy a coger La pistolita esta Porque el madafaka Me viene por allí ¡Eh! ¿Cómo me agacho aquí? ¿No se mata a los dos? No sé lo que ponía Pero, no sé ¡Oh, leo, leo, oh, leo! ¿Qué me ha dado, tío? ¿En serio hay un madafaka ahí? ¡En serio hay un puto madafaka ahí! Vale, pues poco a poco Poco a poco Pues ya sabéis que a mí estos juegos Me gustan Y... No, tío, en el aire Si quería saltar la bala Make him fly Otro la esta Le pego un balazo No me... ¡Eh! Estoy muerto ¡Lol! Le esquiva la bala Le esquiva la bala, loco Vale, pues ahora A este Le voy a tirar la escopetita ¿Dónde está la otra? No me fastidies Que no hay pistola, tío ¡Eh! Está aquí, está aquí ¿Dónde me ha disparado? Tío ¿Quieres agarrarla? ¡Otia! No, no, no Strong No sé qué No lo he leído, tío No me ha dado tiempo Vale, pues voy a dispararle a ese Venga, que me aparezca uno por ahí, tío ¡Otia! ¡Mátalo! Por favor A ver, ¿dónde están, tío? ¿Dónde están los otros? ¿Por detrás? ¿No? Por aquí ahora nace uno, sí ¡Ay, ay, ay, ay! Eso es lo que yo quería, tío ¡Oh, my God! Just me dice ¡No! Le tiro a esa Le cojo el arma ¡Lo reviento! ¡Sí, señor! ¡Mirad que lo mato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a matarlos a todos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Le tiro a esta Vale, agarro esta otra ¡Sí, sí! ¡Agaché! ¡Agáchate, agáchate, recogerla! ¡Ya está, dale! ¡A chuparla, tío! ¡Es que por favor, soy súper hot! ¿Cómo soy tan hot, tío? Soy súper hot Mira, vamos a verlo Porque yo he ido con la calma Pero bueno, mira, es que miro con un lado Lo mato ¡Y pimpa! ¡Mata al otro con la... La metralladura es la rigosquia O sea, la metralladura Cojo... Estaba esperando al tío La cojo y hago... ¡Dios! ¡Qué guapa, chaval! Y luego lo mato ahí con la otra A chuparla, vea ¡Jijijijiji! ¿Habéis visto cómo le he tirado la mesa a la cabeza, tío? Cuando estaba ahí muerto ya ¡Qué bueno, tío! Me está gustando mucho este juego Estoy muy contento Estoy muy contento con este juego No me ha defraudado para nada Está muy, pero que muy bien Hello Inside Job Vale, esto es otra Y habrá que tirarle la esta Vale, tranquilo Tengo para todos O sea, tengo... Tengo absolutamente para todos No, tío Pero quítate de en medio, muchacho No, no, no ¡En la cabeza, tío! ¡Te quieres quitar! ¡Hostia, si tú estás muerto! ¡Hostia! Vale Esto, para mí Se lo tiro a la cabeza Que me gusta más tu pistola Tengo la pistola ¿Y ahora qué pasa? ¡Hostia! Esto, ¿qué hago yo ahora? ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué me estás contando? ¡Hostia! ¡Jolete! Vale ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Este, este, 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 este! ¡En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza! ¡No lo he matado! Creo que no lo he matado ¡Hostia, hostia, este, este! Sí lo he matado, sí lo he matado ¡No, no, no! Tengo munición ¡No, no, no, no! Ahora sí que estoy... Ahora estoy muertísimo O sea, ahora estoy... ¡Estoy en la fucking shit! Mira esto, tío ¿Cómo hago? ¿Cómo hago ahora? A ver, poco a poco Poco a poco ¡Dios! Estaba clarísimo que estaba en la mierda O sea, te vienen tres, tíos Con ametralladoras en la cara Ya me explicarás tú a mí ¿Cómo? Nos mata Aquí tengo esto Madre mía, chaval Le uno menos O sea, en serio, tío Vale, pues voy a coger esto Se lo tiro Pongo tu pistolita Te mato Venga, que me salga otro Amigo mío Te he pillado Vale, vale, vale Que venga Le tiro la esta Le cojo la pistolita Le doy la cabecita Don't lose your head Hostia Hostia, que viene otro No, no, no No, 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 no Amigo mío, Dios Vale, le tiro esto a este Por favor, no me dispares Vale, 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 vale Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Me cago en su padre, tío Vale, tengo que matar a uno Luego a otro, luego a otro 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 Vale, cojo esto Le reviento Me viene este Le tiro esto Me viene el otro Le tiro esto Cojo la pistola Y lo mato Hostia, este de dónde es ¿No lo he matado? ¿En serio? Me estás timando, tío Me estás fucking timando Don't lose your head No sé qué Toma, entro la boca Colega, muerto Te tiro esto Ah, vale Es que no se muere cuando hago esto Venga, muérete ya, tío Ahora sí que te has muerto Hostia Hostia Ahora se muere Voy a matar a este Ahí A ver, que venga otro Ahí estamos Lo mato Le tiro el arma No Me cago en su padre Me ha hecho venir hasta acá, tío Espero que no Hostia Vale En toda la cabeza, loco Hostia De esta no me salvo No me salvo Tengo que ganar O sea, tengo que ganar, tío Tengo que ganar Como sea Me da igual lo que dure esto Yo tengo que pasarme esto Asqueroso Y vengo En toda la boca Viene el otro Le tiro esto Le cojo esto Y paro lo Tío, si te he matado Da igual Yo soy super sexy Soy super hot Soy super Motherfucker Así que me la pela todo Vale Mato a este Mato a este También En serio se me ha roto eso Ay Dios Este se ha muerto, ¿no? Vale, gracias Y ahora sí que sí Vamos Le tengo que matar a este Le tiro esto Le cojo La metrallatora A ver Ahí, ahí, ahí Sí señor Sí señor Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 Por favor Por favor No, no, no Déjame Déjame Deja Pero por qué me hacéis esto, tío Por qué me hacéis esto Me voy a pasar solo dos mapas en esta Me voy a pasar solo dos mapas en esta En serio A ver Uno muerto Ahí estamos Ahí No, hombre, no Madre mía Este se ha muerto, ¿no? Vale, es que siempre me pasa lo mismo Que me trollea A ver Ahí muero el estómago En serio No se ha muerto este Hola Amigos Amigos No se ha muerto, de verdad Ahora sí Tampoco le da ahí What Vale Pues nada Ahora sí Hostia Tiro a este Toco su esta Lo mato Vale No me mata No me mata Dime que no me mata Vale, perfecto Que me venga otro por aquí Hostia 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 Chaval Madre mía No, no, no Acá, acá Acá, ven conmigo Hostia No me ha matado No me ha matado LOL No, tío Hostia Vamos 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 Que me falta Vamos Oh, Dios mío Lo que me ha costado Bueno, pues nada No pasa nada Me lo he pasado Se ha quedado sin espacio La, la, la cámara Pero no pasa nada Madafuckas Yo he conseguido pasármelo Así que nada Si os ha encantado este vídeo Ya sabéis Lo de siempre Like Favoritos Suscribiros para más Y pues Pues eso que sí Os encanta Superhot Solo tenéis que petarlo a likes Aunque me haya quedado sin cámara Porque el próximo también será con cámara Y espero que no se me quede Sin, sin, sin cámara Pero está muy guapo Está muy guapo este juego Así que nada Like favoritos Suscribiros para más Que me ha costado mucho este último episodio Este último mapa Pero bueno No pasa nada Nos vemos en la próxima Madafuckas Hasta luego ¡Suscríbete!